El árbitro se es bueno, que pite lo que tenga que ser, pero que pite bien. Siente. El árbitro se es bueno, que pite bien. Siente. El árbitro se es bueno, que pite bien. Siente. 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 Gracias. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Cris! ¡Vámonos para arriba! ¡Ah, qué pena! ¡Era buena la idea! ¡Era buena la idea! ¡Tiene que bajar, Cris! ¡Venga, Gali! ¡Vamos, Gali! ¡Ahí! ¡Venga, con huevos! ¡Hostia! ¡Venga, con cojones! ¡Venga, con huevos! ¡Venga, con huevos! ¡Tierra, coño! ¡Zorad ahí! ¡Venga, vamos para arriba! ¡Uf! ¡Uf! Cuidado, cuidado con él, con él. Es que no hay, ahí se lo ponen por... ¡Vamos, Gary! ¡Vamos, amor! ¡Vamos! ¡Qué pena, joder! ¡Vamos! ¡Vamos, Santana, va, va, va! ¡Vamos, Santana! ¡Vamos, Mario! ¡Tira para adelante, coño! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Antana, va, va! ¡Ah, estás solo! ¡Para la pelota! ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Estás solo, coño! ¡Para la pelota! ¡Vamos, Santana! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Venga Marcos, que está bien! ¡Que caen, que caen! ¡Que caen! Gracias. ¡Carlo solo, tranquilo! Gracias. 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 ¡Más para arriba! ¡Aca lo no! ¡No aca lo no! ¡Bien, Cristian! ¡Bien, Cristian! ¡Bien, Cristian! ¡Bien, Cristian! ¡Bien! ¡No! ¡Vamos, encima! ¡Salta, encima! ¡Dala, dala! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Estaba a tu lado! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos, Abana! ¡Sí, ahora! ¿Cómo te ha dejado pasar? ¡Cómo te ha dejado pasar? ¡Uf! ¡Vamos, Santana! ¡Va! ¡Vale, dale! ¡Ya! 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 ¡Vamos, Santana! ¡Vamos, vamos! ¡Dios! ¡Vámonos, Carlos! ¡Hásela! ¡Pégale! ¡Mamorica! ¿Querías a lo que te estaba apoyando? Sí, lo que te estaba arrugada. Que le das un ambalón y te pegue una pedrada. Bueno, pero estaba en línea de paso y pum. Tú estabas sin fuerza de patinar ahí. ¡Vámonos, Carlos! ¡Encima, encima! ¡Portero, bien! No sé si es que es un portero. ¿Es Richie o no? Gracias. 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 ¡Vámonos! 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 Gracias. 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 No se queda con la peluda. Gracias. Gracias. No se queda con ella porque ahora hace falta. Lo que te he dicho. ¡Bájala! ¡Básala, Diego! ¡Qué pasecito le va a dar! ¡Es que es un cabrón! ¡Qué pasecito le va a dar! ¡Es que es un cabrón! ¡Lo ve donde no está! ¡Básala! ¡Pues pega! ¡Muy buena! ¡Uf! ¡Es Mario! ¡Vamos, Santana! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, macho, es que no me jodas, parar, para y mira Gali. Gracias. Nos tardamos mucho en dar el puto pase. Muchísimo. ¡Vamos encima! La movida es que ellos se paran, miran y tienen siempre... ¡Uf! ¡Encima, chicos! ¡Encima! ¡Vamos, Chantala! Joder, encima, morder un poco, hombre. A ver, ellos están a sus anchas. Están dejando tocar. Y paran y miran y tienen siempre alguien al lado, tienen huecos, ¿sabes? ¿Ves? ¿Me pudo? Perdona, te la vuelo. ¡Vamos, Santa, va, va! A ver, se pata la montaña antes de ir en el calzón. ¡Vamos, Chantala! ¡Vamos, Chantala! ¡Vamos, Chantala! Sí, por cuándo lo uno me gustó el paso. ¡Vita, aquí sí! Sí, sí, se lo fue ahí, ok. Yo también el otro día en esa policía en el campo pequeño, y iltero de esa pared. Yo no le sé con el camino. Eso es la fía con el sitio. Sí, con el lugar, falls, todo el surdeal. Todo lo PeakAM, todo lo que... Y a oj poquito o lo que... Con el poquito. Porque si no comelas, que esa, ya hace, no se queda como en sí. Siempre. Gracias. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No la suelte. Ya está, ya está, vamos, vamos. No, coño, ya está. Vamos con ventaja, coño, a ver si la pone bien. No, ponernos, no, tenía que ver el rojo que ha hecho. El papa ese no. El que ha gritado. Ah, el que ha salido. ¿Qué ha salido? ¿El 11? ¿Qué tiene? No, 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 el que ha entrado. Al que anda el balón, que se me ha hecho. Al que ha entrado en el cambio. Hombre, por ahí, por lo largo, pequeñito. Sí, 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 que sigue, 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 sigue. A ver. Gracias. 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 ¡Encima, encima! ¿Fortero? Javi, muevete, Javi. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡No me te llevo, anda! ¡Déjame! ¡Va, va, va! ¡Sigue, sigue tú! ¡Sigue! ¡No, hombre! ¡Venga, salta de la briga! ¡Vamos, vamos! ¡Vuelve, Diego! ¡Vuelve! ¡Vuelve, Diego! ¡Vuelve! ¡El haste! Se lo ha echado muy adelante. Con los bien que ha controlado la bola. Porque si pasa ahí, ya le queda el pase para los dos. Estaban los dos. El 18. Javi, mira para atrás de ti. Que luego nadie... El 5 está ahí al quite. Tú tienes que mirar ahí. ¡Vamos, tierra! ¡Me cagó en Dios! Eso va recordando al portero. Pues si no está mal el láser. Así lo que hay que hacer es... ¡Vamos, Santana! ¡Vamos, vamos, vamos! Y ahora no están haciendo nada. Ellos son buenos, pero le falta el toque final de excelencia. De excelencia. ¡Vámonos! ¡Muy buena! ¡Ay! Se le fue. ¿No juega? Sí, será ahí. Se le hagan a jugar. Consume. No, no, no. No te pide nadie esto. A ver si me lo pide, si me le pide el dito el audio porque me meto música y... No, 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 no. Si no te lo digo por eso. No te lo digo porque... No, no me lo ha pedido ya. Es que ahí es donde se ven las cosas. O por lo menos para enseñar a los chavales. Mira, este falla que te va a... No, ahí. Ahí abajo... Ahí ya está hecho. No, no, pero que digo, que ahí abajo no se ve igual. Ya. Aquí es donde se ven las cosas. Pero luego se ve. A ver, yo antes me los pedían todos, pero este no me ha dicho nunca. No me ha dicho nunca Carlos. Oye, me ha dicho el míster que le pase el partido y tal. No sé, ¿ya ves que lo grabas? Sí, ¿ya ves? Sabe que sabe que soy. Soy yo, soy yo. Mírale otro. Joder Barroso. Venga, eso, Javi, tú con el otro. Atrás, Gali, atrás, mira. Para atrás. Miro por otro. Bien. Vas y luego a Santana. Está por ahí tu mujer. A lo mejor están por ahí. A lo mejor están por ahí. Bueno, que bien. Mejor, sí. Yo muy seguro. ¿Tú vas? Sí, a ver, a la. Seguida mi hijo si me deja. Ya que estoy fuera de casa ya me da igual, ya. Me pilla de paso, casi. ¿Sacársela aquí con la mano? Eso es lo que yo. Déjala, déjala. ¿Y ahora? ¿El 11 está de lateral? No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es el que ya está más enojando con partido. Es el 12 de ellos, dice. Ah, de ellos, de ellos. Para, para, para. Tírala, Gali. Tírala. El 15 de Menecharal nos echará longa por decirle que la tiremos. Gracias. 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 Mirá, mirando bola Mira balón Joder Písala para atrás, písala para atrás Písala para atrás Y el portero bueno que tenemos El portero, joder La primera parte saca unas pocas Bien, así Cuidado No puede ser, no puede ser Pero como defiendes así Pero como defiendes así Te ha visto como ha defendido Madre mía Vamos chicos, que nos ha costado mucho empatar A ver si ha sido cinco Te ha defendido Así Es que no se puede defender como ha defendido Mira el minuto Y mira lo que ha hecho No, acuérdate De lo que te digo Mándamelo Te mandas el gol de tu hijo y eso Es que no se puede defender así Un central por Dios No se puede hacer Pasará el tío Me lo manda Al final te voy a tener que borrar la puesta por ti ¿Vale? Vamos, Santaya ¡Va, va, va! ¡Vamos, Millán! ¡Va, va, va! ¡Va, metido! Tranquilo, vale, tranquilo ¡Ay! Bien Se había sido falta Cuántale que polla Deja a seguir el juego de chico No, pero cuando lo vea me lo dirás De verdad, que lo ha dejado pasar Están ellos rotos O es ahora o... ¡Dale, gana! Están rotos, están rotos ¡Va, se la gano! Bien, Carlos, lucha y pelea ahí ¡Vamos, Santana, venga! ¡Hay que volver! ¡Aguantad ahí! No me entréis ahora Eso, bien Ahora que están rotos Aguantad ahí No vayáis todos Porque nos pillan ¡No, hombre, no! Esto es bueno también Ya no sé qué es bueno Pero es muy bueno Pero es que Javier se piña ahí hace falta Aquí es lo que está contando El equipo, tío Javier duro ahí Pero también hay que tenerlo en cuenta, tío Sí Tío, hay que sujetar un poco Hay que hacer fuerza en el segundo campo Es que Esto me graba y no puedo decir Tú dí lo que quieras Que esto lo hago Nada más que lo oigo yo Nada más que lo oigo yo Si no ya te hubiera dicho Cállate, macho Que lo está viendo notar Pero tú hablas aquí Vamos, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, venga Vamos, vamos, vamos Bien, pero no te des la vuelta Fuera Empezando como Diego. Pero el que primero da es el blanco. ¡Vamos, salta, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Carlos! ¡Ay, marica! Joder, con lo que habías hecho. Joder, marica. ¡Vamos a ver, Faito! ¡Vamos, Gale! ¡Aguanta, aguanta, Gale! Bien, aguanta, síguele, síguele. ¡Suéltatela! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Métela! ¡Métela, ya! ¡Métela, fuera fuera de juego! ¡Métela! ¡Métela fuera de juego, eh! ¡Estaba fuera de juego! ¡Estaba fuera de juego, sí! ¡Tenía una pitada! ¡Tenía una pitada, exacto! ¡Está buena, como te dices! ¿Por qué te complicas por abajo? ¡Claro! ¡Vámonos! ¡Está fuera de juego! ¡Ahora sí no se la ve! ¡Qué mal! ¡Push! ¡Joder, macho! ¡No dejamos correr esa pelota! ¡Cuidado que ahí está el once, que tiene mucha... ¡Bueno juego! ¡Una por otra! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera! Menos mal, menos mal que lo que te digo, menos mal que lo que te digo, menos mal que yo le falta el remate final de bueno... ¡Sí, lo mismo lo dirán de nosotros, ¿sabes? ¡Vamos, te joder! ¡Joder, que ya, que ya! ¡Sí, ya lo sé! ¡Vamos, Sergio! ¡Y! ¡Y! ¡Cuidado que se cambió! ¡Con el otro día! ¡Que uno, y luego mierda, tal! ¡Vamos bien! ¡Aciente la cola! ¡Aciente la cola! ¡Oh! ¡Mesia! ¡Ellos no presionan igual! ¡Alguien lo dirá! ¡Pero aguántatela, cabrón, que tienes campo! ¡Aquí! ¡Claro, aguántatela! ¡Vamos, Altana, va! ¡Cuidado con eso! ¡Sigue! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Lúchala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apriétale! ¡Qué pena, macho! ¡Abre el bote! ¡Es que no aprovechad el tiro! ¡Ellos están ahora! ¡Está en el caramelo ahora! ¡Está en el caramelo! ¡Está en el caramelo! ¡Vamos, Altana! ¡Va, va! ¡Encima, encima! ¡No se va, no se va! ¡Se va detrás! ¡Llegas! ¡Me cago en la puta de oro! ¡Mamá, no se va a tirar el muñeco! ¡No he visto! ¡Está viendo el pase, pero ya ha tirado el muñeco! ¡El portero, eh! ¡No, el portero! ¡Tenía toda la portería para tirarla ahí! ¡Aca se la ha metido! ¡Sí, macho! ¡Qué horror nuestro, tío! ¡No me tocaba el total! ¡No! ¡No me vas a aguantar el portero de pie, eh! El portero es muy fiera, ¿eh? ¿Eh? Bueno, sí. No, es que no son buenos. A mí, yo te he dicho que son mejores estos porteros que los que tuvimos. ¿Quiénes son los otros que tuvimos? El Hugo este. El de Galé. Pues yo tenía que haber metido el Rayo de la Comenda 4. ¡Vamos, vamos! Tócala, tócala. Pero tócala bien, coño. Bien, bien, bien. No. No, macho, que iba de rechace. No, no, así es. No, no, a mí me dio la rechace, ¿eh? Era claro. Era claro, tío. Sí, pero iba a rechazar, así como la supa, el directo, en el momento del pase. Es como el de la Selección Española de otro día. Ya, pero... Tócó el otro. Pero fue una corta. Sí, ya, bueno, no tiene nada que ver. Claro, me pasan el partido, esta segunda parte suena. No te digo que haya sido culpa suya, pero no se puede dar un tío la vuelta como se le ha dado, como se le ha dado. Se ha dado la vuelta así, al revés, mi hijo, joder, si lo que quiero es que lo vea. Somos tan blanditos, machos, que hacen lo que quieren. ¿Sabes lo que te digo? O sea, estaba mirando la jugada, pero se ha dado la vuelta al revés. ¿Sabes lo que te digo? Es que esas cosas, joder, si no las ven, no se dan cuenta. Que no te digo que haya sido culpa de él, pero te quiero decir que, joder. Si hay detalles que hay de lleno, pero no caen de que está pendiente. Que por eso un tío se llama Piqueo, se llama Sergio Ramos, y otro se llama no sé quién. ¿Cuál es la diferencia? Esa, pues sí, desde el final se han salido. ¡Ay, qué lástima, buena! ¡Vamos a robar, vamos a robar! Aguanta ahí. Eso, bien defendido, bien defendido. Ahí. ¡Para acá! Bien. ¡Puerta! ¡No, bien! ¡No, bien! ¡No, bien! ¿Cómo vamos? 79, ¿no? Sí. No, que está ahí el tiempo. Sí, es que pasa que se ha percibido el marcador. ¿Pasa que se ha percibido que está ahí? ¡Vamos encima, vamos! ¡Vamos! Salta, bien dado. ¡Cuidado, cuidado! ¿Ha entrado? No, no, no. No, 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 no. Hostia, pues... Pues yo voy a la vez, pues... Pues porque... Por pelo. Pues por... Eso tío, por los pelánganos, ¿eh? Porque ya lo voy a superar, por pelo. No he entrado por los pelánganos. ¡Qué tiro, chaval! ¡Vamos, saltano, va! No ha vuelto a perder otra vez, ¿eh? ¡Vamos, saltano! ¡Vamos, saltano! ¡Vamos, saltano! ¡Vamos, saltano! ¡Vamos, saltano! ¿Vamos, saltano! ¡Vamos, saltano! ¡Aguántale eso! A mí sí me apetece ir a comer los bogavantes. A mí sí, pero a ver, tú lo vienes puras todo el día. Es que los viernes... Tú pones que hay que ir a las tres, ahí se come a las cuatro o cuatro. Claro, claro. Vámonos, vámonos. Bien, bien, bien. ¡Vamos, santa! Ahí se come cuando Carvajal termina con las comidas, es cuando él se sienta. Entonces empiezan a las cuatro o cuatro días, ¿cuándo empiezas? No, yo es que salgo los viernes a las cuatro. Porque hago el horario, claro, es que hago el horario continuo. O sea, normalmente tengo horario partido, pero bueno, cuando tengo horario partido, lo voy a casa. Pero los viernes... Aprovechadlo ahí. No, no, los viernes es que tenemos jornada continuada. Bien, sube, sube con la bola, sigue. No la pierda, no la pierda, sobre todo no la pierda. Sigue, bien, vale. Eso es. Félix, eso no es que me cojan los pasos malos. Pero me da... A ver si me puedo... Oye, te digo que si ha dejado cuatro días, ¿dónde trabajar tú? Cerca de esto, ¿no? No, en otra punta, ¿no? No, no, trabajo ahí en... Vamos, dale para antes. Pues al lado. Sí, lo malo es que sabes... ¡Hostia, joder! ¡Vamos, santa, no va! Sí, luego te pilla... Cuando acabas el treinador estás a punto para recogerlo. Claro. No, no, güey, tanto, sí, no, pero se podría llegar. Pero si sabe lo que pasa, si es que tú no se vea los atascos que hay. Ya, también. Sí, eso es... Pero es algo desde allí, yo no sé por qué. Se nota otra vez ya los atascos. Joder. Pero ya hay más atascos que antes, ¿verdad? Ya ni tiene trabajo tanto, ni sé qué, ya la gente sale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El del medio va, el del medio va, el del medio va. Claro. Sí, bueno, el caso es que lo han metido bien. Si el problema es que nosotros no hemos sido capaces, ya estamos partidos otra vez. Sí, pero esto al final ellos también... Sí, ellos también están partidos, ¿eh? Sí, ya, pero... ¡Vete, Gali! ¡Vamos, Millán! Bien levantado, bien levantado, Diego, bien levantado. Bien. No sé quién ha cortado esa bola, pero bien. ¡Párala! ¡Párala, ahí control, cambia de banda! ¡Pero qué haces, por Dios! ¡Párala, cármate de banda! Si estaba aquel solo, me cago en la hostia puta. Este chaval acaba conmigo, te lo digo. Si es el pelucho que me gustaba a mí el año pasado. ¡Párala! ¡Cómo se hace! ¡Párala, cármate de banda! Se le va, se le va. No le voy a preguntar a Paul, pero yo tendría que Boston a mi chaval ese año pasado. El pelucho, ese me llevaba el pelo rizado, ¿eh? Le decíamos que agarra la fita de aquel partido. No, ¿no? No, no, no. Ese no, ese no. No he jugado en central, que subía a veces. ¡Vamos, Sataná! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a robar, Sataná! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, ábrela! ¡Pero no, hombre, no! ¡Me jodas que haces! ¡Por Dios! ¡Joder, mira, mira! Es que eso te iba a decir. Sí, eso te iba a decir. Tienes todo estampado abierto, chico. Tienes todo estampado al otro lado, por Dios. Tienes este. Es que te voy a conmigo, ¿verdad? Y si se la da, dale fuerte, ¿no? Un poco más en los piscinos que metas en arriba. ¡Vamos, encima, encima! ¡Mira, mira, mira qué es solo! Cuidado con el once allí. Cuidado con ese chaval. Bien. Nada, construye. Otra vez, colega, otra vez. ¡Fueras, jugo! ¡Fueras, jugo! ¡Fueras, jugo! Dos, dos, cinco. En la frontal del área de la bajada de中. ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! antes lo dice árbitro era fuera de juego no, no me jodas todo por lo que yo para mí no sé si es el punto yo por qué tan peor córrela, córrela antes coño vamos, presiona ahí, satana vamos, presiona ahí Gracias. Gracias. ¡Bien, hombre! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Venga, y ahora! ¡Joder! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tarjeta! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! Gracias. 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 Vámonos, vámonos, vámonos. Qué mierda. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Vámonos, Carlos. Hacela, que te hagan un penalti, hásela. No te lia. Nada, el juego no me toques, Carlos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué ta falta, muchacho! ¡Vámonos, vámonos! ¡Santa! Gracias. 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 Gracias.